Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Que tienes pena, pena en el alma ¿Por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará No vaya solo por esas calles Queriendo te aturdir Ven con nosotros Ven a nuestro lado Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Ven a mi casa esta Navidad Ven a mi casa esta Navidad Pues te queremos que nunca hayas